Rap del poeta Carta de despedida Mensajes para las puertas del cielo Dime que no es cierto, que te fuiste de mi vida Que tú estás aquí, que todo esto es mentira No puedo imaginarte ni siquiera en mis sueños Me gustaría ver a mis sobrinos diciéndote abuelo Mi alma se consume, mi dolor no tiene cura Miro yo las nubes para formar tu figura Es injusto que mis ojos solo puedan verte en fotos Una lágrima que se derrama y un corazón roto Mi hermana ni siquiera se siente una princesa Ella mira al cielo y grita, príncipe regresa Es tanto el dolor que se siente por tu ausencia Mi alma y mi persona en ti se reflejan Sigo siendo un niño, tú me haces tanta falta Tú en el cielo, yo en la tierra, la puta distancia Quisiera no estar triste pero siempre te recuerdo Gracias por ser el ángel que me cuida desde lejos No sé cómo será la vida después de la muerte Tengo la confianza que algún día podré verte Mirarte a los ojos y poderte acariciar Necesito de tus alas para poder volar Recuerdos que no tengo ni siquiera en mi memoria Cuando yo era un niño tú ya tocabas la gloria Puta enfermedad que te consumía de a poco No pude conocerte, solo tengo tus fotos No es suficiente para mi corazón Quisiera tenerte en brazos para sentir tu calor No es suficiente para mis oídos Quisiera escuchar tu voz diciendo te amo hijo Pienso tantas cosas que ni tú te lo imaginas Eres el rayo de luz que mi camino ilumina Te quiero y te necesito Mis lágrimas se desllaman por mis manos y el micro No puedo respirar porque me consume el tiempo Tu alma y tu persona se esfumaron con el viento Miro tu habitación donde tú dormías ¿Dónde estás papá? La cama quedó vacía Quiero despertar Y fingir que esto es un sueño No encuentro mi sonrisa Ya no soy aquel risueño Desde tu partida Mi corazón dejó de latir Le agradezco a Dios Que me ayuda a seguir Quisiera que esta canción Tocara las puertas del cielo Rap del puerta Está de duelo Encontré al connection Atrás de tu partida La vibración Encontré alивает La vibración Está de duelo La vibración Gracias por ver el video